y bueno amigos mira me pasó algo interesante estaba inicia la partida luego salir rápidamente y juega a comer y todavía no me ha matado la zona o sea y tras de eso pasaron como unos 10 minutos y me reconectó la partida o sea uy ese casco de gastado me indica que aquí hubo algo aquí yo no sé pero aquí hubo algo algo muy extraño sobre la zona azul ya la quitaron bueno vamos a vamos a tratar de luchar algo uy 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 sí 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 me gusta me gusta al like pero aquí tengo unas una velita para defenderme aunque no sirve para mucho hay buena que tengo una lanzadora para salir a la próxima ubicación boludo se voló bueno chicos aquí bueno una acá vamos a terminar de luchar a wii esta m4 me gusta yo lo veo y yo lo veo bueno chicos vamos a vamos a saltar por aquí más para que por aquí voy a entrar aquí vamos a saltar aquí y bueno empezamos a hacer me acuerdo aquí es un honor conocerlo nuestro para que a tu padre le gustaría acompañarnos al salón de entrenamiento su hijo para dar la clase está cansado si estás cansado está cansado lo llevará a la fin que es que es cansado no estoy bien me encantaría vente dar clase bueno chicos hasta la hora no he encontrado nada o sea que me pueda ayudar o sea tengo un chaneko pero me falta me falta me falta buena equipación bueno voy a reemplazar creo que está por la por la acá y vamos a coger las balas que tengo por aquí esta tibia no sirve esta tibia no sirve otra paca para para tener recreo voy a seguir bloqueando chicos que me encuentro hasta la hora no he encontrado nada que yo pueda decir que me sirva bastante Porque no tengo armas De corta distancia Así que estoy Preocupado No fue más No me importa perder Ya con esto me suman puntos Así que vamos a tratar de No me parece Que tengo miedo chicos No tengo buen equipamiento Así que vamos a tratar de hacer Unas buenas kills Aún falta un poco Para que cierre Quedan 5 Deberíamos intentarlo Tal vez también nosotros asustemos Bueno pero hay que planear primero Lo que diremos Si no lo asustaremos Solo será estúpido Ellos no están hablando Todos Habla otra vez de ellos Kai ¿Quién? No ya Ya Basta ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Quién? 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 Kai 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 No, no me suena Kai 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 ¿Dónde esta? Hay tantos conocimientos aquí Que no encuentro nada Sí Creo que voy a coger este chico Voy a quitarme las balas De AR y vamos a por la SMG Ya que si no No me voy a poder defender a corta distancia Quedan cuatro Quedamos cinco pero quedan cuatro Hasta que llegamos a una aldea secreta En lo alto de las montañas Uy, me está alayando chicos No veo a nadie chicos Uy Aquí tengo a uno Uy, buena Buena, 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 buena chicos Buena Que kill, que kill me acabo de marcar Ya lo acabo de mandar para la casa chicos O sea, estuvo perrones aquí Ni yo me la creo Uf Uf, allá hay algo Allá hay algo Uy Equiparme aquí esto No tengo Aquí hay otro Uy Uy, uy, uy chicos Tengo miedo de que uno venga por atrás ¿Tú sabes hacer esto? Por supuesto Soy un panda Por eso debe haber vendiado el universo aquí Y bueno, entonces ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir a casa conmigo Uf, chaval Le di uno de 54 Pero no sirvió Quedé segundo Quedé tercero Y bueno chicos Vamos a ver cuánto nos suben A ver chicos Aunque Esa que le estuvo buena Eso cierto Trenombre Y Y Y Y Y Y